Vamos a aplicar el algoritmo recursivo hacia atrás en el robot, centrándonos sólo en las fuerzas. Vamos a partir de que, del dato conocido fuerza, el dato conocido va a ser la fuerza que aplica la pinza del robot N, sobre N más 1, carga exterior, y ese dato nos lo van a dar en el sistema de referencia solidario a la pinza. A partir de ahí, dado que el algoritmo va a ser recursivo hacia atrás, vamos a trabajar sobre el eslabón N último para calcular con un balance de fuerzas el sumatorio de fuerzas exteriores aplicado sobre dicho eslabón N. En régimen estático igual a cero, y vamos a despejar la fuerza que hay que aplicar sobre dicho eslabón último. Sumatorio de fuerzas exteriores sobre dicho eslabón igual a cero. Tendremos fuerza positiva, la fuerza positiva es la fuerza que se ejerce sobre dicho eslabón viniendo a la anterior, F sub N menos 1, N, menos la fuerza que el eslabón N, ejerce sobre la carga exterior N más 1, más la masa de dicho eslabón por la gravedad. Esta última es la fuerza de la gravedad aplicada sobre dicho eslabón. Ahora, despejamos la fuerza necesaria para aplicar al eslabón N viniendo de N menos 1, F sub N, N, y los otros dos sumandos los pasamos al segundo miembro de la ecuación. La fuerza que el eslabón N ejerce sobre la carga exterior N más 1, que es dato conocido, menos, con signo negativo, pasamos la fuerza de D a la gravedad, que es igual a M sub N por vector de gravedad. Esos vectores, el vector de fuerza que ejerce el eslabón anterior N menos 1 sobre el eslabón N, va a venir dado o proyectado en el sistema de referencia N menos 1. Por lo tanto, los otros vectores deberían venir dados también para hacer el sumatorio de fuerzas, expresando todos los vectores de fuerzas en el mismo sistema de referencia. Volvemos a despejar ahora el vector objeto de cálculo, F sub N menos 1, N, o dicho de otra forma, vector de fuerza que el eslabón anterior ejerce N menos 1, ejerce sobre N, y ahora el vector dato, dado que nos lo dan el sistema de referencia último de la pinza, lo premultiplicamos por la matriz de cambio de orientación de N con respecto a N menos 1, que depende de la última articulación. Por lo tanto, este vector, que supuestamente es dato conocido constante en el sistema de referencia N, va a pasar a ser variable en el sistema de referencia anterior N menos 1 a medida que varía la configuración de la última articulación. Mientras que el otro vector de gravedad que constituye parte de la fuerza y de la gravedad, M sub N es la masa, por el vector de gravedad, el vector de gravedad es un vector de gravedad que va a ser constante en el sistema de referencia 0. Para pasarlo al sistema de referencia N menos 1, lo que tendremos que hacer es premultiplicar por la matriz de cambio de 0 con respecto a N menos 1. Matriz de cambio que va a depender de todas las articulaciones desde la 1 hasta la N menos 1. Por lo tanto, va a depender en gran medida de toda la configuración del robot, de casi toda la configuración del robot, salvo la última articulación, y del vector de gravedad constante en el sistema de referencia 0. Bien, pues, esta es la ecuación que nos despeja de forma iterativa la fuerza que debemos aplicar sobre el eslabón N viniendo del anterior N menos 1. Ahora, seguimos en ese algoritmo recursivo aplicando esas ecuaciones a eslabones anteriores hasta llegar, por ejemplo, a un eslabón genérico, vamos a poner a un eslabón iésimo. Para un eslabón i, la expresión que nos va a quedar va a ser semejante a la anterior sustituyendo el índice i por el índice N. Es decir, fuerza que f sub i coma menos 1, f sub i menos 1 coma i. Fuerza que el eslabón anterior i menos 1 ejerce sobre el i, expresa esos componentes en el sistema de referencia i menos 1. ¿Cómo se calcula ese vector resultado? Pues, premultiplicando por la matriz de cambio R sub i con respecto a i menos 1, que va a depender de la articulación iésima, el vector ya conocido en la iteración anterior, que es el vector fuerza, que el eslabón i ejerce sobre el siguiente i más 1, expresado sus coordenadas en el sistema de referencia i. Y la fuerza de la gravedad de ese eslabón es m sub i, y ahora el vector de gravedad va a ser constante en el sistema de referencia 0, por lo tanto, lo premultiplicaremos por la matriz de cambio de 0 con respecto al sistema de referencia i menos 1, matriz que va a depender de todas las articulaciones, desde la cusu 1 hasta la articulación cusu i menos 1, por vector de gravedad constante en el sistema de referencia 0. Es decir, que esta matriz de cambio de 0 con respecto a i menos 1 es la inversa de i menos 1 con respecto a 0, o lo que es lo mismo, la traspuesta, al ser una matriz de cambio ortonormal. Por lo tanto, ya tendremos también resuelta la ecuación y, por lo tanto, la fuerza necesaria a aplicar el eslabón i viniendo del eslabón anterior de la cadena dinámica directa, en función del dato conocido en la iteración anterior, que es la fuerza que dicho eslabón i ejerce sobre el siguiente, y conocido también la fuerza debida a la gravedad. Bueno, pues ahora seguimos de forma recursiva yendo eslabón a eslabón hasta llegar al primer eslabón, y en ese caso, iterando hasta el primer eslabón, vamos a hacer hueco, iterando hasta el primer eslabón, lo que tendremos en el eslabón 1, la ecuación. La ecuación que nos va a quedar va a ser la siguiente. Fuerza que se ejerce desde la Tierra al eslabón 1, proyectada en el sistema de referencia fijo 0, va a ser igual a la matriz de cambio de 1 con respecto a 0, matriz que va a depender única y exclusivamente de la primera articulación, por la fuerza obtenida en la iteración anterior, es decir, f sub i, f sub 1, 2, fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2, proyectada, sus componentes en el sistema de referencia 1, menos la masa m sub 1 por el vector de gravedad, en este caso, vector de gravedad, ya expresado en el sistema de referencia 0, que es constante. Por lo tanto, con este algoritmo, lo que hemos ido es haciendo un cálculo recursivo, partiendo de dato fuerza en el espacio operacional que ejerce la pinza n sobre el exterior, n más 1, y luego, de forma recursiva, ir calculando las fuerzas que se van ejerciendo sobre el eslabón anterior, desde el eslabón anterior n menos 1 sobre el último, y luego, en un eslabón genérico, la fuerza que desde el eslabón anterior y menos 1 se ejerce sobre el eslabón genérico i, hasta llegar hasta el primer eslabón donde la fuerza que se aplica desde la Tierra sobre dicho eslabón se obtiene a partir de datos de la iteración anterior. En cualquier caso, todos estos datos son fuerzas, son vectores fuerza dados en el espacio de la tarea cartesiano operacional. El objetivo ahora es describir cuáles son los datos de esas fuerzas en el espacio de coordenadas generalizadas. Para ello, dado que estamos trabajando con sistemas de Navi-Hattenberg, vamos a hacer la descripción de Navi-Hattenberg y vamos a traducir los vectores fuerza en los sistemas de referencia de Navi-Hattenberg. Tenemos dos sistemas de referencia de Navi-Hattenberg cumpliendo que x sub i y sub i, z sub i menos 1 con los cuatro parámetros de Navi-Hattenberg. Con los cuatro parámetros, tita i, d sub i, luego tendremos alfa i, perdón, a sub i y alfa i. Y el último sistema de referencia, x sub i, z sub i, y sub i. El sistema de referencia es solidario al movimiento de dicho eslabón. Pues con esos cuatro parámetros dibujamos un eslabón cualquiera. Vamos a dibujar uno. Dicho eslabón, teniendo asociados esos dos sistemas de referencia, por un lado, conocimos el dato, va a ser la fuerza, el vector de fuerza, fuerza en el espacio cartesiano, que el eslabón anterior, i menos 1, ejerce sobre i. Pues a partir de ese vector fuerza, vamos a intentar describir el vector fuerza generalizada, generalizada, fuerza generalizada, debido a la articulación q sub i, que en este caso, ese vector fuerza, generalizada debido a la articulación q sub i, dado que es una articulación traslacional, la variable de traslación va a ser d su i, y dicho vector va a tener una magnitud de f sub d su i newtons a lo largo del eje z sub i menos 1 proyectado en el mismo, si es que estamos proyectando dicho vector en el sistema de referencia, i menos 1. O dicho de otra forma, f sub d su i es la magnitud multiplicado por el vector 0, 0, 1. ¿Qué quiere decir? Pues que ese vector en coordenada generalizada, vamos a llamarle fuerza generalizada, fuerza debida al motor que va a realizar una traslación de ds eslabón a lo largo de ese eje de traslación z sub i menos 1, se calcula mediante esa expresión. Por otro lado, conocemos el vector fuerza en el espacio de la tarea, f sub i menos 1, i, expresado en el sistema de referencia i menos 1. Es un vector que va a tener tres componentes, f sub 1, f sub 2 o f sub 3, f sub x, f sub i y f sub z. Este es un vector fuerza, vamos a llamarle cartesiana o el espacio operacional o de la tarea. ¿Cómo relacionamos ambos vectores? Bueno, la relación, podemos despejar el vector fuerza, o mejor aún, la componente de la magnitud fuerza generalizada se obtiene sin más que multiplicar el vector fuerza cartesiana f sub 1, f sub 2 y f sub 3 y quedarnos exclusivamente con la última componente sin más que multiplicar por dicho vector z sub i menos 1 expresado en el mismo. Es decir, f sub 1, f sub 2, f sub 3, vector fila multiplicado por, escalarmente, por el vector 0, 0, 1. De forma abreviada, el vector o la componente fuerza generalizada se obtiene sin más que multiplicar el vector de fuerza en coordenada operacional f sub i menos 1, i, vector fila, por el vector columna 0, 0, 1. Siendo este vector columna 0, 0, 1 el vector unitario k sub i menos 1 a lo largo del eje z sub i menos 1. ¿Qué hemos conseguido? Pues, dado el dato de coordenada fuerza fuerza cartesiana, deducir cuál es la fuerza generalizada que debe aplicar el motor para proceder a realizar esa traslación de ese eslabón iésimo a lo largo de ese eje de traslación z sub i menos 1. Las otras dos componentes f sub i y f sub i son componentes que van a ser absorbidas por la propia rigidez del eslabón iésimo. Para acabar, simplemente reflejar este cambio de coordenadas canalizadas a coordenadas cartesianas en términos de fuerza utilizando lo que hemos utilizado generalmente. Hemos traducido nuestro vector fuerza en coordenada cartesiana lo hemos traducido a nuestro vector fuerza en coordenada generalizada. utilizando como operación de cambio la que hemos la que hemos explicado en la última en la última línea. Recordando que la fuerza generalizada estamos trabajando en el espacio de coordenadas generalizadas mientras que en el otro espacio hablaremos de espacio de coordenadas cartesianas operacionales o de la tarea denominando por lo tanto los componentes fuerzas cartesianas operacionales o fuerzas del espacio de la tarea. En el siguiente vídeo procederemos a realizar el mismo cálculo pero utilizando de forma recursiva el algoritmo utilizando en lugar de los vectores fuerzas utilizando los vectores pares que son los otros vectores pares que intervienen en la estática del robot. Gracias.